Con la participación de pelotaris de Francia, subcampeones mundiales y atletas de la selección cubana, además de deportistas juveniles y escolares de Cienfuegos, finalizó en la Perla del Sur la celebración del primer opening internacional de pelota basca del centro sur de Cuba, efectuado entre el 11 y 18 de mayo. Además de estrechar los lazos de amistad entre ambas ciudades en manadas, permitió continuar con la preparación del equipo nacional de la disciplina rumbo al torneo clasificatorio, a los Juegos Multideportivos del área y el Campeonato Mundial. En el setamen se compitió en fronteras masculino y femenino, además de la pala de goma doble para hombres y mujeres, en las categorías absolutas y sub-22, en cancha de 30 y 20 metros. De los resultados del intercambio deportivo y expectativas, visitantes y locales comentan. Hay muchos jóvenes que juegan bien y pienso que para el futuro de Cuba puede ser bueno para el equipo nacional de Cuba. El evento fue espectacular, hemos jugado contra jugadores franceses, cubanos, y un poquito particular el frontón aquí de aire libre y todo, es totalmente diferente de lo que tenemos en Francia, pero hemos pasado una muy buena semana en Cienfuegos, adentro de la ciudad y adentro de la cancha, y sí, hay que seguir de nuevo para hacerlo otra vez. Fue muy importante participar en este evento porque primeramente tuvimos la oportunidad de jugar en otra cancha y jugar con varones en la categoría sub-22 y de mayor, y eso nos aporta mucho, muchos elementos técnicos, entrenamiento. Se pido preparación porque aquí estaban dos de los mejores jugadores del mundo, Kevin Pucho y Ted Pucho, los primos que juegan muy bien, tienen mucho nivel, y mi objetivo principal era venir a jugar con ellos, o sea, jugar partidos individuales con ellos, y bueno, jugamos buenos partidos, creo que jugué buenos partidos con ellos, perdí por un tanto y me siento contento y satisfecho con esto, y esto es una base de preparación que me sirve como base de preparación para obtener la clasificación ahora que viene próximamente para los Juegos Panamericanos en Lima. Nosotros en primer lugar debemos agradecernos a las autoridades de la provincia por el apoyo a este evento que ha quedado de manera muy positiva. Los aseguramientos, la organización, todo ha fluido según lo habíamos previsto, y desde el punto de vista técnico ha sido un medidor importante, como decía al inicio, de fogueo a las principales figuras de la selección nacional. Nosotros el próximo mes vamos a estar participando en el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago 20-23, y aquí está el equipo que ha tenido una preparación muy, muy, muy fuerte. Ha habido dominio de Francia, pero bueno, para nosotros se han cumplido todos los objetivos tácticos, técnicos, precompetitivos, y desde el punto de vista también del arbitraje hemos formado y capacitado a nuestros árbitros internacionales que llevaban tiempo sin trabajar, y también la reserva deportiva, en este caso significar la reserva deportiva de 100 fuegos que le hemos dado la posibilidad de poder presentar equipo con vista a los juegos escolares, a los juegos juveniles, y en el caso de nosotros, que es el campeonato mundial sub-22 de categoría juvenil que va a ser en México en el mes de noviembre, todos están aquí participando. La superación de los entrenadores también, estamos evaluando una cantera de entrenadores jóvenes que están aquí con nosotros, hemos hecho actividades de superación, metodológica, técnica, y sí, nos vamos muy contentos de 100 fuegos. El desarrollo de la primera edición del opening internacional de pelota vasca tuvo el propósito de consolidar un viejo anhelo entre 100 fuegos y Francia, de mantener latente la herencia del pelotaris en la otrora colonia Fernandina de Jagua. Cerrada la cortina del intercambio deportivo, por los resultados del evento evidencia que aumentarán los encuentros de este tipo entre estas dos ciudades en manadas deportivas. Primitivo González, Notizurro.